Hoy comenzó en Venezuela la cumbre presidencial del Mercado Común del Sur, Mercosur. El bloque busca fortalecer alianzas regionales en una cita donde Argentina, además de recibir la presidencia pro-témpore, espera un respaldo total en su litigio con los llamados fondos buitre. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no viajó a Caracas en medio de la tensión con Bolivia, que busca una salida al Océano Pacífico. En la Plaza Bolívar, Nicolás Maduro recibió a los presidentes de Uruguay, José Mujica, de Paraguay, Horacio Cartes, de Bolivia, Evo Morales, y a las mandatarias de Brasil, Gilmar Rousseff, y de Argentina, Cristina Fernández. Frente a la Casa Amarilla, sede de la Cancillería de Venezuela y de la cumbre presidencial del Mercosur, los mandatarios de los países miembros del bloque regional rindieron homenaje con una ofrenda floral al fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez. A esta hora los mandatarios se reúnen en el Salón Antonio José de Sucre, en la Cancillería de Venezuela. El encuentro tiene lugar con un retraso de seis meses por múltiples postergaciones. La última vez que los mandatarios de Mercosur se reunieron fue hace un año, en julio de 2013. Los temas. Nicolás Maduro adelantó que uno de los grandes objetivos de la cumbre presidencial es la creación de una gran zona económica entre Mercosur, los países de la Alba y Petrocaribe. Los mandatarios formularán asimismo una propuesta común para ser presentada a la Unión Europea y avanzar hacia la firma de un tratado comercial. La jornada está además marcada por el regreso de Paraguay a una cumbre presidencial, luego de su suspensión tras la destitución del presidente Fernando Lugo en 2012. El gobierno paraguayo adelantó que no apoyará la adhesión de Guyana, Surinam y Bolivia, que desde 2013 son estados asociados del Mercosur. De otro lado, se espera que el bloque rechace la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Casa. Al final de esa cumbre presidencial en Caracas, Venezuela entregará la presidencia pro-témpore que tanta polémica causó en principio en Paraguay y la cederá a Argentina que busca una resolución de apoyo sobre los llamados fondos buitre, a los que deberá cancelar en contrarreloj la suma de 1.500 millones de dólares o entrará este miércoles en un cese de pagos. Vamos a hablar de este tema y quiero saludar a Juan Carlos Sainz, analista internacional. Bienvenido, señor Sainz, a la tarde de NTN24. Buenas tardes, un placer saludarlos. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Venezuela el día de hoy, precisamente en esta reunión de países del Mercosur y de los presidentes específicamente. La reunión se da en medio de una controversia por el tema del general Retiro, Hugo Carvajal, tras haber sido detenido en Aragua por supuestos vínculos con narcotráfico y obviamente ya muchos analistas el día de hoy o en las últimas horas están asegurando que se trata o que se va a aprovechar el tema de Mercosur, de la reunión de Mercosur, como una cortina de humo para desviar un poco la atención con lo que sucede con el caso Carvajal. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que la agenda de temas que está planteada para Mercosur en sí misma representa grandes problemas y que creo que para la cumbre de Mercosur lo que sucedió con el general Carvajal y el incidente con Holanda y consecuentemente con los Estados Unidos no va a ser, yo no lo calificaría como una cortina de humo para lo que está sucediendo. Por el contrario, lo que creo que es un gran problema para la cumbre de Mercosur fue la negativa de la Presidenta Bachelet de asistir, que en el comentario que precedía esta conversación ustedes lo ponían como parte de la creciente tensión entre Bolivia y Chile, que yo diría que es un elemento importante, pero también recordemos que Chile pertenece al grupo de países mediadores del diálogo entre el gobierno del Presidente Maduro y la oposición venezolana y la ausencia de la Presidenta Bachelet puede ser entendida de diferentes formas e incluso el no verse involucrado en el problema entre la oposición y el gobierno del Presidente Maduro. Profundicemos un poco ese tema precisamente porque Bolivia ha insistido en hacer parte de Mercosur y ya Paraguay se ha puesto abiertamente junto con Guyana y con Surinam ya no van a ser parte o por lo menos en esta ocasión no se permitió el ingreso de ellos, de esos tres países oficialmente a Mercosur. ¿Por qué no hablamos un poco más de lo que puede ser esa tensionante relación entre lo que puede hacer Michelle Bachelet con los demás presidentes de Mercosur teniendo en cuenta la amistad de Evo Morales con Nicolás Maduro y algunos otros presidentes de los países miembros de Mercosur? Sí, a ver, hay varias partes en lo que plantea. En primer lugar, como se ve en la propia agenda de trabajo, los países que forman el núcleo duro de Mercosur están planteando una zona de libre comercio con la Unión Europea. Esto es fundamental para la política exterior económica del Brasil, es fundamental para la política exterior económica del Brasil, pero no es para nada relevante ni para Venezuela ni para los países asociados que quieren continuar lo que significa el modelo que rechaza el modelo de comercio libre, de comercio liberal, de libre comercio, como lo llaman algunos gobiernos. De hecho, la propuesta de Venezuela es que haya una especie de unión entre Mercosur y Petrocaribe y los países del ALBA. Entonces, es como, para ponerlo en términos muy simples, es como sumar peras con manzanas y con bananos. O sea, son tres cosas que no se llevan y que claramente están creando grandes conflictos a lo que significa Mercosur de cara a los compromisos económicos de desarrollo del eje que significa Brasil y Buenos Aires. En este mismo espacio, ayer hablábamos con analistas económicos argentinos, ya que llega Cristina Fernández a la reunión de Mercosur con la urgencia por el tema de los llamados fondos buitre y un posible default que podría entrar en el país a partir del día de mañana, el 30 de julio. ¿Usted cree que puede recibir, Cristina Fernández, alguna ayuda importante para superar esta crisis por los llamados fondos buitre? Yo creo que va a recibir un respaldo político importante, se van a sumar a los discursos importantes que se han dado desde los países que forman parte del socialismo del siglo XXI, etc. Pero no veo a Brasil dando un apoyo directo a lo que se va a hacer ni prestando fondos en lo que puede pasar. La presidenta Kirchner, la presidenta Cristina Kirchner, ya ha anunciado que no va a haber un default, que no va a haber una cesación de pago, pero lo que en este caso obtendría sería un apoyo político porque no siento que la situación económica de Venezuela en este momento permita la ayuda que hace algunos años el presidente Hugo Chávez le dio al gobierno argentino de darle liquidez, es decir, que le diera una transferencia de fondos que le permitiera pagar. Yo no siento que la situación económica venezolana en este momento pudiera permitir una transferencia de fondos en ese sentido. Y en otros temas como los conflictos que se están viviendo a nivel internacional, específicamente quizás el de la Franja de Gaza, ¿usted cree que pueda salir alguna resolución, alguna declaración oficial de parte de Mercosur por el conflicto y en qué sentido se diría esta declaración? Esa pregunta que plantea es muy importante porque eso nos va a medir, primero, el objetivo de Mercosur y en segundo lugar, cómo se están dando las tensiones políticas al interior de la agrupación económica. Recordemos que Mercosur es el mercado común suramericano, es un grupo fundamentalmente de integración económica en cara a la maximización de mercados, economías de escala y el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del comercio. Entonces, desviar la atención a temas como el de Gaza, que son temas muy preocupantes, temas fundamentales en la agenda política internacional, pero ese no es el foro. Entonces, allí vamos a medir como presidentes como Maduro, los presidentes como Morales, van a llevar el elemento político y presidentas como la presidenta Rousseff o el presidente de Paraguay van a intentar mantener el foco económico. Entonces, vamos a ver en la declaración final, que aún no ha sido revelada, el equilibrio de la condena que se hará a lo que viene sucediendo en Gaza. ¿Patarán también un tema como el de la crisis en Ucrania? ¿Cree usted que también se pueda llegar hasta ese extremo? Va a seguir siendo ese termómetro que vamos a ver hasta cuándo. La politización que trae el gobierno de Nicolás Maduro, que viene heredada de lo que dijo la herencia del presidente Hugo Chávez. Cuando el presidente Hugo Chávez firmó la asección a Mercosur, dijo, yo vengo a formar el nuevo Mercosur. Y a muchos de los países y a los inversores les dio mucho resquemor, por lo que eso significaba y básicamente era esto, era politizar el acuerdo y desviarlo de su objetivo de comercio fundamental con el que fue creado. Para usted, ya para finalizar, señor Sainz, Nicolás Maduro tiene creibilidad, tiene buen nombre, goza de buen prestigio ante presidentes como Cristina Fernández, como Gilma Rousseff, el presidente de Paraguay y los demás países miembros de Mercosur. Aquí yo creo que para terminar comienzo con tu pregunta. El incidente que ocurrió con el Reino de los Países Bajos, con Holanda y con los Estados Unidos, de nombrar a un cónsul que está siendo solicitado por ayuda por el narcotráfico por parte de los Estados Unidos, sin duda lo convierte en un personaje muy complejo de las relaciones internacionales y que si no fuera porque tenía que entregar la presidencia pro-témpore a Argentina y que esta cita de Mercosur tiene más de siete meses de atraso, probablemente la cita hubiera sido pospuesta una vez más. Le quiero agradecer a Juan Carlos Sainz, él es analista internacional, nos acompañó desde San José en Costa Rica. Muy amable por su tiempo, por sus precisiones. Una buena tarde para usted. Igualmente para ustedes. Muchas gracias.